Vamos a pasar a otro tema también que a mí me gusta muchísimo, ya que este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía para festejar uno de los inventos del ser humano que ha cambiado la historia del mundo. La fotografía es un arte que lleva más allá de tener una cámara y hacer clic. Es el medio a través del cual podemos contar una historia, expresar distintos sentimientos e inspirar a otros a través de paisajes u objetos de la esencia de la fotografía esté presente siempre en todo el mundo. Pero ¿cuál es su origen y qué tipos de fotografía hay y cómo ha ido evolucionando? Conozcamos más detalles a continuación. El Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Corp Sara, después de que Louis Daguer presentó su último invento que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Sin duda ha ido aumentando su difusión e importancia. De forma que ahora se celebra en todo el mundo. Con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo con la popularización de la fotografía a través de los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías, cualquier persona puede ser testigo de un instante. Pero el trasfondo permanece invariable. Se trata de que la fotografía tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y lo que es más importante, el poder de cambiar el mundo. En el Día Mundial de la Fotografía, fotógrafos de todos los lugares manifiestan el amor por la profesión. Pero también personas que no se dedican profesionalmente dan muestra de su pasión por esta disciplina, que refleja la realidad de una forma muy personal. Existen algunos tipos de fotografía como es la artística, de retrato, fotografía periodística, publicitaria, documental, fotografía de paisajes, entre otras. Y a las cuales cada fotógrafo pone su estilo, porque no significa tener solo una cámara y disparar, sino llegar al espectador de la manera correcta. Pero ya sea profesionalmente o no, cualquiera que desee celebrar este Día de la Fotografía, puede elegir el lugar, la compañía y el plan que más le guste y dedicarse a tomar fotografías de los momentos más especiales.